¿Qué es el terreno del ferrocarril? Y aprovechando mi situación de síndico y para que ellos no gasten, pues que gaste aquí mismo el ayuntamiento como apoyo hacia ellos, implementar ese programa. Originalmente pensamos que podían ser unos 40 o 50, ahorita llevamos 100 y nos han seguido cayendo. Afortunadamente para los últimos que han llegado se nos atravesó unas dirigencias que están pendientes por parte de una secretaría y eso me retrasó un poquito para que yo me vaya a México. Pero ya desocupándome de eso ya estaremos en la posibilidad de regresar a México a presentar todos los paquetes de todas y cada una de las solicitudes. Que ahorita llevamos alrededor de 100 más o menos.